Vamos a pintar a Messi. Vamos a usar estos colores y vamos a limitarnos a usar estas herramientas, espátula, estas tres herramientas. A ver, enséñame. Estas tres herramientas. Con esto vamos a lograr sacar a Messi. ¿Dos días? Sí, en Messi nos tomó dos días. Esta técnica es bien como espontánea. Estoy tratando de no copiar, chico. Me sentí motivado con este estilo a ver como Boca, un artista europeo famoso, autoridad de arte incluso, está en YouTube. Entonces me quedé conectado con sus videos y la manera en que ponía los colores bien directa. ¿No? Espontánea. Y entonces traté de provisar con unas pruebas antes. Entonces decidimos hacer a Messi. ¿Por qué Messi? Porque bueno, Messi nos tiene motivado creo que a todo el planeta. Aquí en la Florida. No, yo pronto viro el hombro y lo ganó todo. Entonces hay que hacerlo. Y a ver, Adrián, y esta pieza si lo quieres vender, una idea, ¿cuánto tú crees? Sí, no, en caso de que quisiera venderla, todavía pienso que tengo que disfrutármela un poco más. Si pudiéramos venderla yo pienso que por unos 5 mil dólares por ahí. Es un original, en acrílico, es un canvas, grado profesional. Bueno, nada gadero, Messi, Messi en la casa.